Los Escipiones, mi familia, contamos con el amor de los dioses. Es un alarde de orgullo, pero no deja de ser verdad. A cambio, hemos servido a Roma, gobernado bien y conducido sus ejércitos a la victoria. Lo cual nos ha costado mucho a pesar del amor de los dioses. A veces, el odio de los hombres es más fuerte. Nuestros muertos yacen en muchas tumbas, conducidos allí por espadas cartaginesas y alguna griega. Incluso espadas romanas han sesgado vidas de los Escipiones. Lo cual ni olvidamos ni perdonamos. Así que nuestro momento ha llegado. Los espíritus de los muertos piden sangre. Conduciré a nuestra familia a esta empresa. Los dioses nos concederán la venganza. Cuando Sicilia sea romana. Cuando Cartago sea aplastada. Cuando las demás familias romanas ya no estén. Cuando el mundo sea mío. Entonces, compareceré ante los dioses y seré digno de su amor. Y digno de gobernar Roma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!